¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque siempre cuando uno quiere jugar o hacer cosas, se te laguen el PC y eso no es ni bueno, ni sano, ni nada Avancemos por acá Acá hay una planta Acá hay una flor Agarren esa flor y ténganla como respaldo Cuidado con el fueguito Que viene ahí Incluso, ¿saben qué es lo que hago yo para hacer el que el fueguito? Me arranco del permiso ¡Gala, weá! ¡Fuego del mal! No importa No me voy a calentar la cabeza Acá hay un switch Accionenlo Vamos a volver a agarrar la flor El asunto es que esa flor te sirve como respaldo Pero no importa Vamos a ver si es que me sale A la manera legal Sin hacer doble flor ¡A la weá! No importa Por lo menos ya queríamos lograr Avanzamos por este lado Voy a grabar porque Tengo mala suerte con esta parte Salta Salta ¿Se dan cuenta? Les dije, tengo mala suerte con esta parte Salta 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 Perfecto Y a ver, aquí era Perfecto Agarren la concha Salgan de aquí con mucho cuidado Y Acérquense por acá Ah, ojo No lo pueden hacer tan lento Porque la concha revive Perfecto Ahí accionaron un botón Mario se hizo pequeño Y podemos con concha Cuidado Ah, ahí está el otro botón Y Hay dos opciones Uno se van por abajo O dos se van por arriba O sea, yo normalmente siempre me voy Por abajo Flamita ¡Muévete! No quiero que me man... ¿What? ¿Dónde quedó el puto P-Switch? Voy a recordar todo lo de nuevo Porque recién vi el puto P-Switch Y ahora se me perdió Es como raro Ya, la flamita Ya, exacto Ahora suban por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahí hay una puerta Tomen esa puerta Graben por si acaso Porque de verdad A mí las cosas se me olvidan Y aquí Hay que solamente Correr Y correr Agarren las dos cañapas por si acaso Porque les pueden ser útiles Hay un hongo de vida Y acá hay un hongo grande Sigan la flecha Ahora aquí Tienen que tener Mucho cuidado Porque igual Se van a tener que chicar Y suban rápido Al pipe de ahí Bueno Volvimos donde estábamos Aquí Es un acertijo Tienen mucho que hacer Pero solamente Es tratar de agarrar la moneda Pero como Se van a demorar un kilo Yo les sugiero Hacer lo siguiente Ponganse acá Vayan por la moneda Ahora vayan por la otra moneda Y simplemente Váyanse Porque aquí el resto Tienen que tener La misma tortuga Hay que hacer todo el show Y a mí Aquí me demoro mucho Así que Vámonos de aquí Sigamos por acá En este laberinto de pipes Hay otra cañampa Para agrandarme Salgamos de acá Y volvimos al principio Entonces Ahora Para seguir con este Enredo De parte de la etapa ¿Para qué tiempo hay de sobre? Si se dan cuenta Espérate Me falta una Fire Flower Y la perdí ¿Cierto? Espérate Denme un segundo Para que no me acuerde Si la Fire Flower De acá abajo está Parece que no está Si la perdí Bueno Entonces Me quedan dos cosas Me queda Al principio Está la weá Ya Volviendo Al principio de la etapa Está exactamente Como activamos los Switch Está Y Está la weá Está Justamente Lo mismo Que les voy a mostrar Ahora Espérame un segundo Déjenme llegar Al principio Está Exacto Esta misma parte Que esto Lo accionamos recién Con el Switch Solamente Voy a subir Para demostrarles Que Lo que hay ahí arriba Nada más Que puedo subir Sube 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 Estúpido Cordeflor Italiano Sube 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 Eso Vamos Sigue subiendo Sigue subiendo Ya bueno Se supone que llegan arriba Y arriba está la otra moneda Pero no importa Ya en este caso Creo que no es necesario Así que Ya le mostré Por lo menos La gran parte del nivel Que era lo importante Ahora solamente Me voy a dedicar De pasar el nivel Porque ya cacharon Donde estaban Las dos Las tres monedas Estrella O dos Dos le mostré por ese Porque son las únicas Dos que me acuerdo Pero en este minuto No voy a pasar El mundo así Moneda por moneda Estrella por estrella Solamente me voy a dedicar De pasarlo Y Me voy a ir de aquí Simplemente Creo que si no me equivoco Aquí había otra wea A ver Acá hay algo Cierto No A ver Hay algo en este pipe Cierto Si hay algo No me acordaba A ver Un botón Monedas Más monedas Más monedas Más monedas La monía Bueno Mientras más monedas Hay Creo que les dije Que este juego Es especialista Para tener un bonus De monedas Así que Que es lo que vamos a hacer Solamente avanzar E irnos de acá Vámonos de aquí Ya Ya No me interesa Tú tampoco Me interesas Y vámonos de acá A la mierda Si 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 Ya 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 Gracias 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 Si sé que En el juego Soy malo Ya No digas Nada Por lo menos Lo estoy pasando Hay gente que Ni siquiera sabe De la existencia De este juego Y Me ha estado preguntando En los comentarios Jorge ¿De dónde lo descargamos? Búsquenlo En serio Búsquenlo Es un juego Del 2010 Incluso El dueño El dueño El creador del juego Está haciendo la versión actualizada Para que esté la 3.0 Está haciendo la 4.0 Y Está el total 2010 Búsquenla Búsquenlo como New Super Mario Bros No ha dicho nada Búsquenla como New Super Mario Bros 3 Dice Salta ¡Callapa! Perfecto ¡Avan! ¡Despégate! Ya Perfecto Aquí no me acuerdo Que era lo que había que hacer Ya ahí no se puede entrar Ah Ya me acuerdo Lo que hay que hacer aquí Ya avanzamos Tortuga Muere Tortuga Ahí hay un P-Switch Que es para Obviamente para activar Toda esta cuestión de las monedas Y demás cosas Yo no quiero la vida Así que vámonos de aquí Y Por ahí parece que tenía que entrar Pero no me acuerdo Así que Simplemente vamos a seguir de largo Y vamos a pasar El nivel Como se pasó originalmente En el Mario Original Eso no debería haberlo hecho Pero ya lo hice Así que ¡Corre del Hammer! ¡Bro! ¡Corre del Hammer! ¡Corre del Hammer! ¡Corre del Hammer! ¡Y sigue corriendo Del estúpido Hammer! Salta Y llega a la punta ¡Ya! Les digo la verdad No me acuerdo Donde estaban las monedas En ese nivel Creo que tenía que entrar Por el pipe amarillo Si no mal lo recuerdo Pero ¿Para qué les voy a mentir Si no me acuerdo? Dejión 3 Sigamos Con Mario Esto es una Callampa gigante Permiso Eso ustedes No lo vieron Así que Hagamos un rewind Por favor Primera vez Que me pasa eso No me había dado cuenta Jorge Concéntrate Concéntrate Ya no quiero más fails Sé que no voy a saltar Ni una hueá Voy a correr Eso Voy a correr Exacto Voy a hacer esto Que es más fácil Corre 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 Y Se 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 Ya no es como antes Así que vamos a Obviamente a tener que poner un poco más de adrenalina En esto Ya A ver como era aquí Ya, ustedes se acuerdan que aquí uno tenía El traje mapache, podía llegar y saltar Para arriba y tal Aquí no, aquí tení Una flor ahí Para poder subir Y obviamente para seguir Subiendo Tienes que Tener Un poder De Por lo menos Tener un poquito más grande para poder romper los bloques Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a buscar algo Que nos pueda agrandar Muere Eso no funcionó De nuevo Ya Último intento Si no Voy a tener que hacerlo de la manera antigua que no quería Ya Ya Ahí sí Voy a grabar aquí Por si me caigo de nuevo Porque tengo mala suerte Ya Un bonus de moneda Me he puesto una reverenda pelota Ahora Co Te odio Vamos a matar Esa estúpida ¿Qué? ¡Mierda! ¡Me pasa! Ya no sé qué mierda hacer Ando malo Pero del verbo Mal ¿Qué hueá? Si salté sobre la Definitivamente Mis controles No Responden Algo me está pasando Ya Creo que Ya eso voy a lo que es Permiso Voy a pasar Voy a pasar Permiso Tortuga Ven para acá Tortuga Tortuga No te arranques de mí Perfecto Salto Te pego Te pego Arranco de ti Arranco de ti Agarro la cayampa Salto Ya Eso era todo lo que había que hacer Era tan difícil We Ya Ahora Corre Y vuelve a donde estaba Ya al principio Y parece que me equivoqué Exactamente no era así Entonces Salto 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 Ya Vámonos de acá Y Entonces aquí Traten de nacer Un hoyo muy grande Me queda uno Eso Ahí sí ¿Se dan cuenta que era complicado? Ya Ahora venza el otro pipe Y ahora recién nos vamos Donde está la estúpida moneda Ya Concéntrate Para que ya caché Donde están las cosas Ya Me queda Un firebro Pero acá hay un hongo Así que podemos ir aquí Perfecto Y vamos directamente al firebro Y nos lo pideamos ¡Muere! ¿What? Supuestamente deberías haber muerto Eso no es normal Ya Acá hay monedas Moneda Moneda Mon Moneda Mon Ya vámonos de aquí Ya Tengo una moneda Que era lo que quería Y a dónde salimos Un poco más adelante Dame una callampa Gracias Agáchate Concha de su madre Me importa Es un reverendo Carajo Tiny Mario ¿Y de dónde chucha saco? La hueá para Mini Mario O Tiny Mario ¿De dónde chucha lo saco? ¿Vieron eso? Fue el salto más idiota De toda la historia Vámonos de aquí Mejor será Porque estoy puro Haciendo estupideces Y eso ya no es bueno Salta 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 Andate a la mierda Ya Tengo cinco Monedas ¿Qué chucha puedo hacer Con cinco monedas? Díganme Un hongo gigante O Esa hueá De verdad Creo que me voy a ir Por el hongo gigante No, pero ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta aquí Porque sé que lo voy a tener Que ocupar después Vamos a terminar el mundo En el castillo Igual, igual Que en el juego pasado Y vamos a ver Si lo puedo pasar Bueno Dry Bones Muere Si se dan cuenta Está exactamente igual Que en el de ¿Cómo se llama? Que en el del Mario 3 De Super O de Nintendo Está exactamente igual Ahí está el Bu No 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 Acá hay un laberinto De pipes Y este pipe Y este pipe no estaba ¿A dónde irá? Ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien me puede explicar esto? Concha Tengo susto Bueno Concha Con Tengo susto Voy a concentrarme Mejor será Porque tengo Me voy a hacer susto Ya Sube Sube Perfecto Ya Me quedo aquí Grabo Avanzo Ah Ahí está la moneda Ya Perfecto Grabo Pero como chucha Le pego ¿Cómo le pego? Ya No sé No sé Como chucha Pegarle De verdad No tengo La más puta Idea Ah Perfecto Ahí caché Me doy vuelta Perfecto El Bu Está del otro lado Así que no importa Me voy por acá Bu No me ves No me ves Intenta cagarme Pero no vas a poder Ya Chao Ya caché Que hay un botón Pues tengo que hacer algo Pero no lo voy a ocupar Porque Con una moneda Me conformo Por lo menos Una moneda por nivel Si Sé que son tres Pero Soy un poco conformista Con Ya Aquí saben Lo que hay que hacer Así que No pregunten Si salto bien Todo resulta ¿Cierto? Ese es el maldito problema Que tengo Que no sé saltar Soy Mario Y no sé saltar Bueno Perfecto Eres un Bu No te tengo miedo No te tengo miedo Dame una gallampa Gracias Y aquí viene la parte Que todo el mundo Reconoce Corre 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 Vámonos de aquí Creo que deberíamos Haber llegado Al mismo ¡Aconcha! Se me había olvidado Esta parte Ya Entonces me imagino Que Acá arriba Tiene que estar La moneda No No Me imagino Yo pues Sí Ya A ver No hay nada Una vida Ya Un camino secreto ¿Y qué hay aquí? Una carita feliz Ya Perfecto Otra vida Gracias Gracias juego Para alegrarme un poco El juego Digámoslo así Tengo una duda Me atinga que me voy a quedar atrapado ¿Cierto? Creo que esa era la trampa ¿Cierto? A ver Sale Mario Por la chucha Salta bien Estúpido Mario Con estúpido Doble salto Ya Último intento Si no voy a hacer un rewind Ya ¿Saben qué? Vamos a hacer rewind No me voy a caer en la cabeza Ya Hay una vida No era mucha ciencia Vámonos al jefe Mejor será Estoy puro hueviando Ya Aquí te voy a tener que vencer A puros Saltos Ya Y tener cuidado Con las pirañas Plants Ya Dos golpes Ya Tengo que volver Ya entendí Ya Listo Porque si perdí ahí Perdía Perfecto Entendí Ya Estúpido Mini Bowser Te veo O ¿Cómo te llames? Bowser Jr. Te veo en el próximo Episodio En el final del juego Bueno De El mundo 2 Si Si quiero guardar Bueno Aunque soy una mierda Pero quiero guardar Ya Bueno chicos Nos vemos en el próximo Episodio De J Juega New Super Mario Bros 3 Para Nintendo DS Eh ¿Qué más le puedo decir? No sé Bueno Nos vemos en el próximo Episodio El próximo Jueves Cuídense que estén bien Nos vemos Hasta la próxima Adiós Episodio 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 Gracias por ver el video.